¡Que lo paguen! ¡Que lo paguen! ¡Que lo paguen! ¡Que lo paguen! La huelga de obreros que construían el nuevo hospital de Chinandega continúa vigente. Nilo Salazar, sindicalista, asegura que la deuda del consorcio San Cristóbal a cargo de la construcción debe millones de Córdobas a trabajadores en concepto de viáticos de transporte, alimentación y hospedaje. Ayer mismo el Ministerio del Trabajo como que dice un anuncio ahí, vea están haciendo paro y cuidado se los vamos a declarar ilegal. Esto ya no importa lo que el Ministerio del Trabajo en esto esté diciendo en estos momentos. El herente de parte de aquí, de los dueños de este proyecto y en el cual sentimos que con una conversación bastante fluida ellos manifestaron que iban a hacer todo lo posible para hablar con Mario Zelaya también y hablar con lo que se refiere a Benjamín Lanza para buscar cómo se soluciona este problema. Son más de 500 trabajadores quienes por segundo día consecutivo se encuentran en paro de labores. Esta tarde marcharon dentro de las instalaciones donde se construye el hospital hasta las oficinas de administración de la empresa demandando la paga de este dinero. Estos derechos bien pagados, si no los quieren ver aquí, que los cancelen y todo se ha terminado. El que no quiere estar aquí, ahí está el portón, dice. Lo han ultrajado, humillado, de esa manera, en nombre de todos los trabajadores, que este paro laboral va indefinido. ¡Espera el oro del proyecto!